Obviamente, las células tienen un campo magnético, esto lo ha descubierto totalmente la ciencia oficial. ¿Qué podría negar el campo magnético celular? ¿Quién podría negar los procesos electromagnéticos dentro de la célula activa? Los científicos conocen la mecánica de la célula, pero nada saben sobre su fondo vital. Obviamente, el fondo vital es energía. Los videntes van más lejos. Dicen que hay un fondo vital. Dicen que el cuerpo humano tiene un misus formativo, y este es el líneo de la vida, o cuerpo vital, o cuerpo de la vida. Si a una persona se le arrancara el cuerpo vital en forma definitiva, y para siempre, el cuerpo físico moriría, no podría sostenerse sin un cuerpo vital. Los científicos rusos tienen un aparato maravilloso electrónico, mediante el cual han podido percibir claramente el cuerpo vital. Ahora lo denomina el cuerpo bioplástico. Como secuencia o corolario, el materialismo dialéctico está quedando en el olvido, está siendo arrimado. Nuevos descubrimientos nos enseñan que la materia física no puede existir sin un fondo vital. Entonces, vale la pena saber qué es esa forma vital. Yo diría que es la parte tetradimensional del cuerpo físico. Y en el santos pulites, despertado a la clarividencia, ¿saben? Y así es. Yo no podría negarles a ustedes que yo desperté la clarividencia. Que soy clarividente, y que veo el cuerpo vital en cualquier organismo viviente. En cualquier plancha, en cualquier animal, en cualquier átomo del universo. Así que, para mí, el cuerpo vital es una realidad. Pero no es todo. Más allá, pues, de la parte tetradimensional de nuestro cuerpo físico. Más allá de ese nexus formativus, sugerido por Emmanuel Kant, el filósofo de Coninger. Está eso que podríamos denominar en ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. Más allá, pues, de la parte tetradimensional del cuerpo físico. Más allá, pues, de la parte tetradimensional del cuerpo físico.